Bueno y ahora llegó en Cinefilia el momento de la entrevista internacional de Rolando Gassiego, en este caso a Andrés Belencoso y Miriam Giovanelli, protagonistas de la serie Nacho. Quería preguntarles cómo se sienten con un producto que se va a ver en todo el mundo, a la misma hora, en no sé cuántos, viven cientos de países. Bueno, yo creo que agradecidos, ¿no? Y vértigo también, ¿no? Y privilegiados, ¿no? De poder contar una historia que pueda llegar a alcanzar tantos espectadores. Una historia made in Spain, con todos los personajes españoles, que pueda viajar, pues es un sueño para cualquier actor. Y además una historia que pone en el centro una industria que muchas veces tiene muy mala propaganda, ¿no? ¿Cómo fue también metarse en el universo de Nacho y todo esto que cuenta? El universo de Nacho. Bueno, yo creo que lo que hace esta serie, o sea, para empezar, esta serie habla de la industria del porno y Nacho en España es una figura clave en la industria del porno. Sería muy raro hablar de esta industria sin mencionarle a él, ¿no? Y al final él sirve a la serie como vehículo, ¿no? Para adentrarnos en este mundo. Lo que hace esta serie yo creo que es explicar, ¿no? Qué es ficción, absolutamente ficción, ¿no? Vemos cómo se rodan las películas. Entonces eso yo creo que ya de partida es importante, ¿no? Ver una serie que todo el rato te habla de la industria del porno como lo que es una industria, ¿no? Que es ficción. Desde un punto también de humor, un punto de vista también muy español en ese sentido, con algo de drama, pero humanizando mucho a los personajes. Y todos tienen algo que contar dentro de la industria del porno. Bueno, desde Vela hasta Tony, ¿no? Desde su punto de vista, desde el contrapunto que tenemos Tony y Vela. Yo creo que cada uno damos nuestro punto de vista, pero sobre todo el mensaje, que lo has hecho muy bien antes, que lo que estamos haciendo es ficción y lo que queremos mostrar es que realmente el porno es ficción, que no vamos más allá. Yo tuve la oportunidad de ver el primer capítulo y en punto, si bien no está todavía desarrollado el ingreso de Nacho a mi buca del porno, me hizo acordar mucho de una película reciente que se llama Pleasure, una película sueca que tal vez vieron y que desnuda esto, ¿no? También de cómo muchos jóvenes acceden y entienden también el mecanismo y contentos, no, para ustedes como actores, ¿cómo fue representar también este humildazo? ¿Tú viste Pleasure? No. Pues Pleasure tiene mucho que ver con tu personaje, de hecho. Una chica que se mete, quiere salir, entrar. Es un poco el drama que le pasa a ella. Pero yo creo que Pleasure está explicada y contada desde una crudez, desde un sitio mucho más oscuro, ¿no? Nosotros el rasgo del humor no lo pierde, el hilo del humor no lo pierde en ningún momento lo que es la serie de Nacho. Sí que hay un momento dramático, porque todos los personajes tienen su momento dramático y un arco dramático interesante, pero Pleasure es una serie mucho más dura que si me quedé, vamos, a cuadros cuando la vi. Yo creo que con Nacho va a ser algo más ligero todo en ese sentido. Bueno, yo... Claro, que tiene que ver un poco, Carlos, que te interrumpa con la característica de Nacho mismo, ¿no? En este humor que atraviesa todo el proyecto. Bueno, yo creo que es que el humor es algo que atraviesa mucho a nuestro país. O sea, yo creo que España, en cuanto que ocurre cualquier cosa, se hace un meme. O sea, España tiene una tendencia a agilizar el drama desde el humor, que yo personalmente valoro y admiro. Entonces, esta serie también tiene esa capacidad, ¿no? Yo creo que el drama no tiene que estar... O sea, que el drama se puede agilizar también a través del humor y que el humor no debe perderse. De hecho, creo que es una gran manera de agilizar las excepciones y el sufrimiento. Entonces, esta serie tiene la capacidad de hablar de puntos de vista muy distintos, de personajes femeninos que atraviesan situaciones diametralmente opuestas, haciéndolo sin perder esta capacidad, ¿no? Que es muy española, al fin y al cabo. Hacernos reír. Pasaron un rato, entretener. Claro, claro que sí. ¿Cómo vive el actual momento del boom de la ficción española? Nosotros, Andrés, que hemos tenido acá en Argentina, protagonizando la primera serie argentina para una plataforma. ¿Cómo vive este gran momento que está viviendo la ficción de su país? Qué bien me lo pasé en Argentina esos cinco meses. La verdad que me tratasteis genial. Con un equipazo brutal. Con Eda. Qué lástima que Eda no viajó lo que pensamos que iba a viajar. Pues nosotros esperamos que esta serie viaje. El momento dulce que está viviendo la ficción española y de la manera que nos están abriendo los mercados y abrazándonos, yo creo que hay que aprovecharla. Y Nacho se va a unir a este movimiento. Vamos, espero. Y que la gente se lo pase igual que nosotros nos lo hemos pasado grabando. Vamos, como mínimo. Bueno, la última. Si ustedes tienen que recomendarle a la gente que vea Nacho, cada uno, dígame, ¿por qué tenemos que ver Nacho? Bueno, yo te lo he dicho antes, ¿no? Porque lo van a pasar un rato increíble, porque van a ver el porno de un sitio completamente diferente y porque hay muchas cosas que contar a través de los ojos de Nacho Vidal, de la industria del porno, o del principio de la industria del porno en España. Pues que estoy completamente de acuerdo. Creo que hay que ver Nacho porque Nacho al final es una serie de personajes, ¿no? Y de unos personajes no convencionales, ¿no? Y al final es interesante, ¿no? También escuchar esas historias. ¿Cuántas veces te he dicho no? Chupito porque cada vez que he dicho que no. Pero yo creo que eso, que es importante también escuchar estas historias, lo que le ocurre a estos personajes. ¿Y por qué hay un elenco brutal, una dirección artística, una dirección actoral brutal, una dirección artística también increíble? ¿Y por qué ha sido un trabajo, al final, de documentación, de estos, o sea, Andrés, Martiño, María de Nati, no solo hacen un trabajo actoral espectacular, sino que hacen un trabajo físico, o sea, sois acróbatas en la serie. Flexibles. Entonces, todos en general hemos sido. Es una serie que nos hemos involucrado mucho todo el equipo y que todo el equipo ha trabajado para sacar este proyecto adelante porque creemos en este proyecto, creemos en estos personajes. Y que... Bueno, y todo ese trabajo se lo ven. Así que felicitaciones y una vez más, gracias por su tiempo. Oye, ¿solo has visto uno o dos? Uno. Pues que te pasen el dos ya. Sí, por favor, por favor. Todavía tenemos que ir para el estreno. Exacto. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí estábamos escuchando la entrevista internacional de Rolando Gallego con protagonistas de la serie Nacho. Y vamos a ir con tiempo esta vuelta. Sí, una cosa muy extraña, pero vamos a ir a las recomendaciones y las críticas de los estrenos de esta semana. La cartella La cartella